subida a Facebook dentro de algunas horas, bueno, este material en conjunto me parece muy interesante tenerlo en cuenta para recomendarlo porque sirve a la seguridad de cada uno y a mucha seguridad institucional, a la seguridad de los chicos, a la seguridad de los mayores. Vamos ya mismo con la segunda parte. Sí, la pregunta. ¿Qué pasa con las cuestiones que tienen que ver? ¿Qué pasa con los que realmente manejan información, ya no sé, los proveedores internacionales? Y más sobre los derechos, porque muchos derechos, sino los proveedores del IP, y por donde pasa el tráfico, los que manejan los voters, y cuestiones que tienen que ver con empresas y comunicaciones. ¿Y tal es la fluidez de la respuesta que se hace a los pedidos o de las rutinas de la policía o de los pedidos? Bueno, en primera medida tengamos en cuenta que no hay una legislación argentina que obligue a los proveedores de servicios de internet o de comunicaciones a mantener información que tenga que ver primero con el tráfico y sobre todo con los contenidos de ese tráfico. Por el contrario, los contenidos de ese tráfico están recuerdados por las garantías constitucionales. Con el tema de que tenga que ver con la identidad de las personas que acceden a esos servicios, estamos exactamente igual que cualquier base de datos. Hay que tener en cuenta cuáles son las legislaciones argentinas para la preservación de datos de base de datos personales y cómo lo vamos a requerir va a ser de la misma manera que se puede pedir al RENAPEC. Tiene que haber una autorización judicial y normalmente cada empresa tiene un canal de comunicación que tiene que ver con las investigaciones que son de rutina y cuáles son las de emergencia. Estamos aceitando eso. Hace poquito estuvimos trabajando con la Cámara Argentina de Internet, con Cabase, para buscar alguna forma de protocolo, para protocolarizar el tema de esto de las emergencias. Hoy a la tarde vamos a ver un hecho que tiene que ver con una tentativa de suicidio de los chicos y van a ver lo difícil que es trabajar en el tema de las emergencias y sobre todo en los momentos en los cuales no están abiertas las empresas. En lo que hace a las empresas internacionales, tengamos en cuenta que muchas de ellas tienen su domicilio legal en lugares en donde tienen particularidades legislativas muy diferentes a las nuestras. Pero, ¿qué es lo que pasa en la realidad, en el uso y la costumbre que nosotros vemos diariamente? Estas empresas son muy colaborativas para las fuerzas de seguridad cuando las fuerzas de seguridad cumplen con las reglas del pedido. Es decir, cada empresa, vamos a hacer un ejemplo, Facebook. Facebook tiene un canal de comunicación con la fuerza de cumplimiento de la ley. Entonces uno entra al law enforcement de ellos y les dice, mire, para pedirme información a mí tienen que cumplir estos pasos. Una vez que creamos el caso, le vamos a asignar un número de caso y nos vamos a empezar a comunicar con usted a través de este medio seguro. Pero usted para pedirme esto tiene que venir con un PDF asegurado, desde un correo electrónico oficial, con una firma digital o con una firma autenticada, etc. Entonces cuando nosotros verifiquemos que ustedes cumplen todos esos pasos y no esté dentro de las limitaciones de nuestra norma legal, sino que esté pidiendo información de una persona que no vive en su país, o no me esté pidiendo información de un nacional de donde yo tengo erradicado, como en ese caso no se ve afectado la legalidad de mi información, porque no estoy afectando a una persona que vive en el país donde estoy yo erradicado o está protegido por una ley externa a la suya, le doy la información porque me la está pidiendo un juez. ¿Se entiende? La información que me van a dar generalmente no tiene contenidos. No tiene contenidos. No me manda las imágenes que uno haya levantado. Normalmente uno le dice, mire, este levantó esta imagen, necesito saber quién es este. Y vamos a ver las formas. A la tarde vemos cómo se hace. Ustedes deben tener una idea ya porque todos escuchan IP, LOX, todas esas cosas, etc., 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 pero hay un montón más de información que te dan. Pero no te dicen qué es lo que publicó, qué es lo que tiene publicado, no te mandan la copia de lo que grabó. Y normalmente, si lográramos en algunos países donde se puede hacer un correo electrónico espejo, etc., etc., es desde el momento de la recepción del oficio en adelante, no para atrás. Porque la vulneración del derecho a la intimidad que va a sufrir esa persona por el mandato judicial es desde el momento que se ejerce ese mandato judicial y por un término de tiempo que establece el juez. Es lo mismo con una intervención telefónica. Ahora, cuando estamos pidiendo datos de redes sociales o datos de correo electrónico, lo que nos van a mandar es normalmente todo lo que tiene que ver con los logueos, con las conexiones, con la creación y con todo dato que tengan, por ejemplo, de esas dobles validaciones que tanto preocupaban acá al compañero. Ellos preservan esa información, no se la dan a cualquiera. Sí o sí tiene que ser desde un correo electrónico oficial que esté relacionado con una fuerza de cumplimiento de la ley o con una autoridad judicial y tiene que tener embebido un oficio judicial firmado, en algunos casos permiten por fiscales, en otros casos exigen que sea un juez, en otros casos exigen que sea un juez de competencia nacional y que no sea un juez provincial o municipal. Cada cual tiene sus reglas. Si uno las cumple, evita tener que hacer toda la rogatoria internacional y perder un montón de tiempo para obtener esa información. En lo que hace la Argentina, es preferible ir golpeando un poquito, tocar un timbre, explicarle qué es lo que estamos investigando, decirle que estamos curados. Pero las empresas grandes ya tienen los mismos canales armados como para mandarnos rápido la información que estamos precisando. Pero, como todo, como es un gasto, porque tienen que tener personal y manejo de información y alojamiento de información, ellos van a evaluar cuándo te mandan esa información. Si es un hecho que hay un peligro de vida, un riesgo inminente de vida, como un secuestro atorcivo, como una persona perdida, como un chico del cual están vulnerando, seguramente la contestación va a venir mucho más rápido que si estamos investigando un fraude. Espero haber completado la respuesta. Concretando un poco la pregunta anterior que le había hecho a Pablo sobre el tema de la responsabilidad, como vos te estás un poco más con el tema de las normas y el procedimiento. Yo lo que preguntaba anteriormente, la respuesta que le había llegado es responsabilidad civil. Tiene, por ejemplo, telefónica. Sí, porque le entra un virus, se te estropea un montón de información que vos podés utilizar o que vos le solicitás a la empresa porque estás haciendo un seguimiento de un crimen, de un cibercrimen, y la empresa te dice, ah, no, me estoy un virus y los requisitos de ese acto no los tengo. ¿Hay alguna norma dentro de los organismos de control? ¿Hay alguna norma que la empresa tiene que cumplir a nivel, no digamos calidad, sino a nivel, como es un recurso estratégico, las comunicaciones, la norma de funcionamiento como una central nuclear, digamos, que no puede operar desde menos parámetros porque puede ser insalubre para la población, una empresa de comunicaciones en determinadas condiciones de seguridad para que no tenga problema de perder información o que el servicio no esté cortado? Por ejemplo, como contaba acá el compañero, también tienen trámites policiales que se realizan por mail y si no tienen servicio, pueden perjudicar el desenvolvimiento de un operativo o de un procedimiento o el trabajo de ustedes. ¿Hay alguna norma que desagrega la responsabilidad de la empresa por dificultar el trabajo? O sea, si hay una empresa grande y no trabajamos como en el caso de Telefónica que deberían, o sea, que una empresa de comunicación te diga, si me cayó el sistema realmente es patético pero pasa. ¿Hay alguna norma que ellos tienen que cumplir o los organismos o algo? No. No hay nada. La respuesta es básica. No. Tengamos en cuenta, quiero volver sobre mis pasos a algo que les expliqué cuando estábamos hablando del phishing. Para que un hecho sea un delito y sea perseguible penalmente tiene que haber una norma previa, tiene que haber un artículo del Código Penal o una ley especial que establezca que la no realización de medidas de seguridad por parte de los proveedores de servicios de Internet es un delito. No existe. ni acá ni en el exterior. Porque ahí lo que se habla es de responsabilidad social empresaria por un lado y por el otro lado de las responsabilidades civiles. Entonces estamos hablando de un fuero completamente diferente. ¿Se entiende? Es decir, si un usuario se sintiera afectado en el cumplimiento del contrato que tuvo entre la empresa y el usuario porque fueron vulnerados su sistema de seguridad lo puede demandar. ¿Está bien? y tendrá que responder patrimonialmente o tendrá que hacer algún tipo de actividad a nivel de preservación de ahí en adelante ordenada por un juez. pero no hay una norma específica. Con el tema de la preservación del dato de los registros googleen una discusión que hubo muy importante hace unos años cuando se quiso establecer una ley que se llamó ley antiterrorista que es ya el solo hecho de llamarse antiterrorista es una locura pero bueno pero dentro de esa ley había algunos parámetros que tenían que ver con la preservación de los datos que estaban copiados de legislación extranjera que no tenían nada que ver con el antiterrorismo. ¿Está bien? Entonces podrían haber hecho tranquilamente una ley de preservación de datos personales que tuvieran que ver con datos de tráfico y no de contenidos pero sí saber que A habló con B que eso en el teléfono lo podemos pedir. Si yo quiero pedir el listado de llamada de Pablo de hoy a la mañana me dice a todos los que llamó. Ahora, ¿por qué? Por teléfono sí y por IP no. ¿Me comprenden lo que quiero decir? Pero bueno, en la penal la analogía no existe. Ahora, todo lo que tenga que ver con infraestructuras y con ciberseguridad es otro tema que no tiene que ver con el delito. Tiene que ver con los patrones normativos que va a establecer el Estado para los que considere servicio público y hay discusiones muy grandes en qué es servicio público y qué no es qué es infraestructura crítica y qué no es. Tardamos bastante en la Argentina en establecer cuáles eran las infraestructuras críticas y no crean que otros países lo hicieron mucho más rápido que nosotros. Entonces, no tiene que ver con el control que hace en este caso el Ministerio de Seguridad o las fuerzas policiales que las empresas cumplan con su deber. ¿Por qué? Porque si a mí me da un mandato un juez que me dice vaya y preséntese en la empresa telefónica del Congo y deme la información que tiene, yo me presento y le digo me tiene que dar esta información. Si no me la da entra en desobediencia y comete un delito el responsable de esa empresa por no darle lo que le está pidiendo el juez. Ahora, si la respuesta es no lo tengo, cumplió con el pedido del juez porque no entró en desobediencia. Le dijo tiene 24 horas para contestarme. En dos horas me hizo un oficio hermoso con el globo de la empresa me lo firmó el CEO y todo y dice yo no lo guardo. Y no está incumpliendo con ninguna norma porque no hay ninguna norma del ente regulador o una norma legislativa que establezca que tiene una obligación de guardarlo. Y si por ende no tengo obligación lo hago si quiero. Y si vos me venís a que te dé algo que yo no guardo porque no quiero y no me lo obliga la ley ¿en qué delito entro? Ahora que las empresas lo guardan por otros motivos que tienen que ver también con la facturación con el cobro de cuando me paso del tiempo que tengo para navegar por internet etcétera, etcétera, etcétera hace que lo tenga. Entonces a veces cuando no me lo quieren dar me dan una cosita que se llama orden de allanamiento que yo voy le golpeo las puertas me meto en el chufo y miro a ver si lo tenían o no. Igual que me hayan dicho que no lo tenían y lo tenían. Las empresas grandes no tienen ese problema. Las empresas grandes ya saben la infraestructura y la tecnología que usan y si guardan o no guardan. Vos ya sabés que si le preguntás a MX Claro te dice yo no guardo porque utilizo este tipo de sistema que hace que la IP sea compartida porque tengo otro lo que fuera. ¿Está bien? No vamos a ver temas como ese pero lo que les quiero decir que nosotros ya sabemos que si le pedimos a Claro a MX nos va a decir que no lo tiene. Pero sí va a tener datos de creación de la cuenta o datos de creación del servicio y puede llegar a haber un correo electrónico asociado puede llegar a haber un pago con tarjeta de crédito y ahí te da otros datos. Son técnicas de investigación que las vamos a ver a la tarde. Una pregunta más y hacemos el BREC. Sí, Beatriz. Yo quería consultar si se está trabajando legislativamente así. Gracias. Quería consultar si se está trabajando legislativamente aunque sea en un nivel muy previo no es cierto porque avanza tan rápido la tecnología que siempre vamos corriendo detrás de alguna manera. Entonces este vacío legal que hay así como tenemos un código que significa ser codito creo que vamos a necesitar un código en algún punto pero ¿se está trabajando con los legisladores para pensar en ese sentido? Hay una comisión que está trabajando en la adecuación del código de procedimientos en materia penal federal que está tratando un montón de herramientas que tienen que ver con el acceso remoto hay un montón de herramientas que se utilizan en el extranjero y en algunas provincias están habilitadas acá recuerdo por ejemplo el caso de Neuquén que no están dentro del código de procedimientos federales lo están tratando hoy hay una gran discusión en lo que tiene que ver dotar de herramientas a la justicia para que logren la apropiación de esa evidencia y preservar la intimidad de los ciudadanos hay muchas doctrinas diferentes hay muchas posiciones ideológicas y partenarias diferentes todavía no han llegado a una conclusión no sé en qué derivará esto lo que sí sé es que hay un trabajo muy importante hay gente del Ministerio de Justicia de la Nación trabajando el Ministerio de Seguridad de la Nación asesorando se está trabajando lo que sí podemos decir es que hoy es un motivo de discusión a nivel legislativo en lo que hace a los federales ¿en qué va a terminar esto? no lo sé el primer paso por lo menos sería porque me refiero a quien inclusive desde el gobierno local zonas de wifi libre y por lo menos mínimamente los niveles de seguridad por lo que se referían hace un rato la gente va a la plaza frente a la municipalidad y se pone con sus hay un movimiento internacional de gente que brinda wifi si ustedes lo conocen saben que existe que son negacionistas de lo privado y dicen yo pago wifi porque tengo con que pagarlo pero hay gente que no tiene con que pagarlo entonces el wifi que pago yo se lo doy al resto de la gente para que lo pueda utilizar porque tienen que acceder a internet porque internet es de todos y eso no se va a poder regular nunca usted va a poder regular y decirle McDonald's usted cuando entra tiene que dejar anotada la mac de alguna manera el que se conectó y si porque McDonald's es una empresa que tiene habilitaciones y tiene normas pero a Víctor Chanenko que es solidario con sus conciudadanos y le quiere dar servicio gratis y Víctor Chanenko puede ser Google con los aviones esos solares y los y los globos aerotácticos que está inventando y que pin que pan que van a hacer que haya acceso a internet sin cumplimentar las normas locales de la territorialidad a pesar de que el espacio aéreo es parte del territorio nacional entonces miren a lo que tenemos que empezar a pensar también porque lo vemos como que es una como que es una una provisión de un servicio gratuito pero hay otras cosas seguimos a las 14 es una realización de Patios Producciones Mar del Plata Argentina Silvio Uberman está en Demos bienvenido maestro Silvio Uberman presenta el bazar de las ideas de lunes a viernes de 14 a 16 en Demos Radiovisual de la ciudad de la ciudad nos vemos en end